Música Hola, hoy en el enfoque de Low tenemos... Gaby Ocete, jugadora de Manfilter Hola Gaby, ¿qué enfoque le das a esta temporada? Bueno, yo creo que somos un equipo muy competitivo, con un ritmo de juego muy alto y bueno, siempre decimos que lo importante es mantenernos en la categoría pero bueno, quién sabe, de mirar más allá y soñar y bueno, a nivel personal, pues seguir progresando como jugadora intentar ayudar todo lo que pueda el equipo y aportarnos ¿A qué aspecto de tu juego le pondrías flash, resaltarías? Bueno, yo creo que soy una jugadora con mucha velocidad y buena defensa, entonces yo destacaría esos dos Sobre todo, sí, con eso ya tienes ¿Quién te ha dado más carrete en tu carrera deportiva? ¿Quién te ha ayudado más? ¿Te ha dado más caña? Bueno, yo creo que todos los entrenadores son importantes, ¿no? En diferentes épocas Te podría decir todos los entrenadores que he tenido desde Renato, en San José, pasando por Sonia, pasando por José Luis Alverola, Jorge Méndez del año pasado José Ignacio, Víctor, te lo podría nombrar a todos porque yo creo que cada uno te enseña cosas diferentes en las etapas de tu carrera deportiva Cada uno aporta su medida ¿Guardas algún aspecto negativo de tu carrera deportiva? Bueno, yo creo que los aspectos negativos sobre todo son las lesiones Yo, bueno, tuve la lesión de tobillo, que fui operada y la lesión de cruzada, que ha sido como la más grave que tuve pero bueno, ya fue hace seis años y de verdad eso está olvidado Eso ya ni te acuerdas Pero la puntita ahí siempre guardada ¿Cuál es el recuerdo que tienes mejor enmarcado? Bueno, te podría decir que el ganar la liga fue algo impresionante Yo siempre, es lo que sueñas, ¿no? El poder, siempre tener un trofeo así Pero bueno, también no me olvido nunca de la fase de ascenso que subimos con Sol Yo creo que eso fue también muy importante y sin olvidarme de las dos medallas de oro de los campeonatos de Europa a sus 16 y 18 Ve, que no es moco de pavo ¿Hay alguna foto que borrarías de tu disco duro? No, yo creo que todo se aprende y cualquier cosa que te pase negativa, positiva y de todo se aprende y yo no borraría nada pienso que las cosas pasan por algo y hay que aprender de todo Las cosas son como son ¿A qué o a quién no te gusta seguirle el rollo? Yo creo que suelo ser alguien muy abierta pero bueno, tampoco me gusta la falsedad yo supongo que esa gente o la mentira es lo que intento siempre mantener aparte ¿Con quién te gustaría hacerte una foto, un selfie? Contigo ¿Vale? Así que nos la haremos a la cabeza Eso luego nos lo hacemos, ¿está claro? ¡Oh! Soy una privilegiada, que lo sepáis todos ¿Qué toma has tenido que repetir más veces? ¿Qué toma? ¿Qué aspecto de tu juego? Sí, 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 sí Hombre, yo creo que lo que más he tenido que repetir en mi carrera lo mejor es el tiro El tiro siempre ha sido un título que he tenido ahí pero me basaba mucho en aprovechar mi velocidad en aprovechar esas cualidades y lo que más me he tenido que repetir y repetir, y repetir, y repetir Ha sido el tiro ¿Qué jugada o qué partido revelarías una y otra vez? Pues mira, yo creo que la imagen que tengo es el triple de medio campo que metí en el campeonato del mundo sub-19 para pasar a semifinales que ganamos gracias a ese triple y yo creo que es el que cierro los ojos y podría haber una y otra vez porque aunque luego a lo mejor quedáramos cuartas en ese campeonato yo creo que eso que me pasó en ese momento ojalá se me lo ha repetido es muy complicado pero es lo que más a lo mejor tengo también Por eso lo tienes ahí ya Lo tengo ahí Eso lo tienes ahí ya ¿Cuál es tu objetivo a partir de ahora? Pues bueno, como te he dicho ir partido a partido a nivel de equipo creo que hemos dado un pasito adelante con el partido de hoy y yo creo que lo importante es que vayamos soñando yo creo que siempre en la vida hay que soñar Never Stop Dreaming mi frase de siempre y trabajar, trabajar y a nivel personal pues seguir progresando y seguir siendo mejor jugadora cada día porque me queda muchísimo café Y que sepas que los sueños se cumplen Por eso Yo te dije una vez los sueños se cumplen ¿Te acuerdas? Muy bien Gaby pues ya hemos acabado muchísimas gracias y muchísima suerte cariño bien, ¿no? ¡Shyme bright like a diamond! ¡Shyme bright like a diamond!